Estamos en una emisión más de Ingeniatelas, el foro donde analizamos cómo las nuevas tecnologías transforman nuestra vida diaria. Hoy las redes sociales son mucho más que una herramienta para compartir aspectos de nuestras vidas. ¿Sabían que chicos de preparatoria están utilizándolas para crear una enorme red de comunicación estudiantil? Suena padrísimo, ¿verdad? No se despeguen porque nuestro programa va a darle un giro a sus ideas. ¡Comenzamos! Yo soy Kike Rodal y hoy nos visitan en el foro Enrique. Hola, mucho gusto. Isabel. Hola chicos. Jennifer. Hola. Y Víctor. Hola chicos, ¿cómo están? Ellos vienen del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy contentos. Agradecidos por la invitación. Muy contentos por la oportunidad y por estar aquí contigo. No, ya me di cuenta que quieren hablar. Gracias. Las redes sociales han transformado nuestra forma de comunicarnos, pero ¿cómo surgieron y de qué manera han impactado nuestra sociedad? ¿Ustedes lo saben? Bueno, pues vamos a descubrirlo en esta cápsula, ¿por qué no? La evolución de las tecnologías de información y comunicación, en especial del Internet, ha impactado de manera profunda la forma de relacionarnos con otras personas. Junto con la expansión de la cobertura de Internet en los años 90, aparecieron las llamadas redes sociales. Se trata de sitios o aplicaciones que permiten crear un espacio virtual, generando un perfil en el que se muestra información sobre sí mismo y por medio del cual se puede interactuar con otros usuarios. Actualmente, las redes sociales permiten publicar textos, imágenes fijas o videos, además de permitir la comunicación instantánea por medio de llamadas de voz, mensajes de texto, intercambio de archivos o videollamadas. La conexión entre los miles de millones de perfiles ha permitido el surgimiento de nuevas estrategias de mercadotecnia. También ha ayudado a localizar personas desaparecidas o a obtener ayuda para nobles causas. Y a potencializar movimientos sociales que buscan beneficios para cierto grupo o para la naturaleza. Pero al mismo tiempo ha dado lugar a la propagación de noticias falsas, es decir, información que no tiene un riguroso sustento científico o periodístico. El gran flujo de mensajes que hay en las redes sociales también nos brinda la posibilidad de estar informados, conocer los temas más populares e incluso entretenernos con juegos y dinámicas. ¿Y tú, para qué usas las redes sociales? Es sorprendente cómo las redes sociales nos han permitido tener una comunicación tan diferente a la que hace pocos años teníamos. Además, que sean tan accesibles a una buena parte de la población. Esto es algo que nuestros invitados han sabido aprovechar muy bien. Todos aquí tenemos redes sociales, ¿verdad? Sí. Ay, qué bueno. Y tenemos varias porque usamos cada una para cosas diferentes, ¿no? ¿Para qué usan ustedes las funciones de estas redes sociales? ¿Quién dice yo? ¡Yo! Bueno, por ejemplo, Twitter lo utilizamos más como para informarnos sobre noticias. Aunque carezca de caracteres para escribir, te da muy buena información. Para noticias. Twitter para noticias. ¿Cuál otra? Instagram yo creo que es más para imágenes y historias, para compartir como paisajes, momentos bonitos que te vas encontrando, o incluso hasta platillos muy padres, que tú decís tomar una foto y compartirlos. Ok. Y, por ejemplo, Facebook, a comparación de, bueno, a diferencia de Instagram, siendo que es más personal, entonces tú compartes los momentos, fotografías y todo eso, pues con las personas que tienes agregadas, que pueden ser familiares o amigos. Bueno, a diferencia de Instagram, las personas que te siguen, si tienes tu cuenta abierta, pues puede que no las conozcas. Entonces es más personal. Es más personal. Facebook es más personal. Instagram es más como de paisajes. ¿Otra más? Eh, WhatsApp. Es como, es una red social que obviamente todos tenemos y es básicamente como para, es un medio de comunicación. Entonces yo siento que WhatsApp sirve para comunicarse con tus familiares, amigos y pues, entre cosas, ¿no? Que es como muy usual, es la más común para comunicarse directamente, ¿no? Sí. Las demás es para compartir cosas. Es la más importante para comunicarse. Suave. Sí. Ustedes han usado esta gran herramienta de comunicación para crear un proyecto de nombre Aldea Digital CCH Sur. Compártanos, ¿en qué consiste este proyecto? Básicamente nos encargamos de informar sobre cosas que estén sucediendo en el plantel, hacer trámites y todo eso, las fechas, y qué es lo que tienes que hacer para esos trámites. Me suena muy interesante y quiero saber un poquito más. ¿Cómo empezó esta iniciativa? Bueno, este proyecto surgió con nuestros fundadores que se encontraron todos en una mesa de trabajo en el quinto encuentro juvenil que se realiza en el plantel. Este encuentro es para que los chavos lleven problemas, se analicen y se trate de dar una solución a dichos problemas. Nuestros fundadores estaban en una mesa donde se hablaba del problema de que la información era lenta y que no llegaba tan rápido, no llegaba tanta gente y se perdía. Entonces nuestros fundadores, como solución, plantearon Aldea Digital. Y aparte también con un formato también para chavos, ¿no? Exacto, que tiene lenguaje entre pares, que es muy importante también. ¿Quiénes integran Aldea Digital CCH Sur? Pues básicamente la creamos, bueno, estamos en el proyecto un aproximado de 15 alumnos, en el cual cada uno cubre diferentes necesidades, unos son reporteros, unos son camarógrafos, editores, coordinadores y también nos apoyan diversidad de profesores que nos ayudan a orientarnos y a mandarnos la información verídica para compartirlo hacia nuestra comunidad. Entonces, alumnos, profesores, ¿y ahí? Ah, y también padres de familia que están igual en nuestra página y en otra página también nos ayudan mucho a difundir la información. Todos inmersos en un solo lugar, ¡qué padre! Oigan, ¿a qué población atiende esta iniciativa? Mayormente está creada para compartir la información hacia la misma comunidad dentro del CCH, pero este proyecto se dividió en tres fases. La primera fase es donde nos encontramos actualmente, que es para compartir la información dentro del CCH y así. Estamos próximos a... ¿Puedo preguntar, teacher? En el CCH, o sea, en esta primera fase, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay ahí? O sea, ¿cuántos están inmersos en la aldea digital CCH Sur? Pues, un aproximado, ¿no? Tenemos 11 mil seguidores. ¿11 mil seguidores? Y bueno, nuestra comunidad estudiantil es de 13 mil. Ok. CCH es enorme. Todos son, este... ¿Todos son alumnos? Sí. Bueno, los que nos siguen son entre alumnos y padres de familia y también nos siguen profesores. Sí. ¡Oh, wow! ¿Por qué es importante la comunicación interna en la escuela y más en una tan grande como el CCH? Yo creo que es muy importante ya que el CCH es una escuela que tiene muchas posibilidades. O sea, realmente hay decenas de... tú lo que quieras hacer, hay una posibilidad realmente en la escuela. Existen desde brigadas, carreras técnicas, difusión cultural, donde puedes hacer cursos que hay desde dibujo de anime hasta guitarra. ¿De verdad? Sí, en serio. Es muy padre. Entonces, muchas veces esto, entre tantos programas, pues cada uno pide una documentación en algunas veces específica. Y pues, los chavos necesitan saber realmente esas especificaciones, porque si no, luego incluso se les pasan las fechas. Y pierden la oportunidad de entrar o incluso trámites muy importantes para la misma escuela. Entonces, es importante que reciban esta información de manera rápida y confiable. ¡Guau! ¡Está increíble esto! O sea, no se pierden de nada. ¿Por qué decidieron usar las redes sociales como medio de difusión? Yo siento que es un medio más flexible para ahorita la comunidad que estamos. Como la mayoría se encuentran entre los 15 años y los 18, 19, ocupan Facebook. Y entonces nosotros nos enfocamos más en Facebook y en Instagram. Y eso nos ayuda a que, pues no solo lo ocupen como un medio de entretenimiento, sino como un medio informativo. Y ahí nos estamos basando porque ya entran a Facebook y aparte de que, pues, se divierten y todo eso, se informan sobre las cosas que están utilizando, se están pasando en el plantel. ¡Está increíble! Pero nos tenemos que ir a un corte rapidísimo. Quédense con nosotros porque no van a creer lo que estos chicos han logrado hacer en su escuela. Ahora, síganos en las redes sociales y la página web de Televisión Educativa que está apareciendo en pantalla. ¡Volvemos en un clic! Estamos de regreso en Ingeniatelas con unos invitados súper creativos que generaron una enorme, enorme, enorme red de comunicación en su escuela llamada Aldea Digital CCH Sur usando redes sociales. Pero retomando un poquito esto de los seguidores, son 11,000 seguidores. ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué tiempo lograron esos 11,000 seguidores? Han sido dos años de trabajo. ¡Dos años! ¡Dos años! ¿Su primer like? ¿En qué momento agarraron y dijeron, de aquí sabemos que vamos para el estrellato? Bueno, realmente empezó, o sea, nuestros fundadores nos cuentan que empezaron con 7, con 7, con 7 likes. Que eran, bueno, básicamente entre ellos, entre los profesores, los fundadores. Pero a raíz, bueno, después de eso empezaron a subir más contenido. Y uno que pegó mucho fue un artículo sobre los tamales el Día de la Candelaria. Entonces, ese tuvo 200 y pues de ahí pues fuimos creciendo, después nos fuimos integrando nosotros. Entonces, cada vez pues vamos subiendo más. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que confían en nosotros y están pues ahí apoyándonos. Y empezando con los santamales. Sí. Bueno, cuéntenme, este, ¿llevar una estrategia? ¿Cómo fue esto? O sea, son dos años de trabajo, pero ¿llevan una estrategia para esto? Pues realmente todo se fue dando como de manera natural. Porque después de los 200 likes, pues como que nuestros fundadores tuvieron mucho ánimo, sintieron mucho, mucho entusiasmo en seguir el proyecto. Entonces, lo que empezaron a hacer fue que asistían a los eventos de la escuela, grababan, tomaban fotos. Y por ejemplo, en CCH, el Día de los Muertos, se acostumbra a que muchos chicos van disfrazados y tienen disfraces increíbles. Entonces, nosotros empezamos a tomar la estrategia de acercarnos y preguntarles, oye, ¿te podemos tomar una foto para la digital? Y pues ya nos decían, sí, la tomábamos. Y les decíamos, bueno, la foto va a estar acá en el Instagram de la digital, chécala. Y pues eso causó que muchos fueran hacia las redes y que incluso sus amigos fueran. Y fue como una comunidad, una cadena que fue creciendo y creciendo. Hacerlos parte de la comunidad era algo importante. ¿Han recibido alguna asesoría de esto? ¿O ha sido empíricamente? ¿O cómo ha sido? ¿Por parte de los profesores han recibido una asesoría? Sí, por parte de los profesores siempre han estado ahí apoyándonos, diciéndonos cómo manejar las situaciones. Y por parte de los fundadores también han estado viniendo para decirnos cómo llevar la situación también. Su red ha sido muy exitosa, ¿no? ¿Hay algunas otras iniciativas que hayan generado a partir de esta red? Pues Alda Digital es un proyecto que a futuro lo queremos crecer mucho. Pero bueno, actualmente estamos pensando en tres fases. Que la primera fase es esta, Alda Digital, como información de la escuela y de externa, pero muy poco. La segunda fase sería Ciudad Digital, que los fundadores o bueno, los chicos que integran a Alda Digital, que egresen y se vayan a sus facultades, habrán corresponsalías en esos lugares y se vuelva una ciudad digital. Y todavía de eso, el tercero, que es un poco más ambicioso, tenemos pensado en una megalópolis digital, que es que, pues, como sabemos, Luna tiene planteles en diferentes partes del mundo, que ya sea que chavos de esos mismos planteles o nosotros mismos nos fuéramos a estudiar a esos planteles, abriéramos más corresponsalías en esos planteles y se volviera una megalópolis digital. Me imagino que también han difundido algunas campañas. ¿Me podrían hablar un poquito de eso? Pues también hemos hablado sobre la campaña de R3, que es sobre mantener el CCH limpio. También hemos ido al Senado, hemos entrevistado al rector, hemos estado en la Filuni, que es la feria del libro universitario, y hemos estado en una infinidad de eventos culturales en los cuales, pues, la comunidad se enfoca mucho en la página de Facebook para enterarse de, pues, de cómo se va llevando a cabo y de lo que va pasando. Son bastantes y me imagino que van por más, ¿no? Oigan, ustedes ya trabajan como un medio de comunicación súper profesional. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se organizan? Enrique. Tenemos reuniones en las que nos ponemos de acuerdo para llegar a tal hora a nuestra oficina, por así decirlo. Ahí vemos las propuestas de los eventos que podemos cubrir y ya cada quien decide cuál evento puede cubrir y así. ¿Eventos que pueden cubrir? ¿A qué se refieren con eso? Gracias a los fundadores, que empezaron a tener ese interés en los eventos de la UNAM y todo eso, empezamos a tener invitaciones a cubrir, por ejemplo, eventos que pasan en el Universum y cosas así. Prácticamente como un medio informativo profesional. Sí. Vaya, chicos, qué bárbaros. Y, o sea, hacen periodismo. Realmente hacen periodismo. No. ¿Y qué hacen, por ejemplo, cuando algún miembro del equipo se gradúa y ya no participa en el proyecto? ¿Heredan la cuenta? ¿Heredan el lugar? ¿Qué pasa ahí? No, es que ellos siguen siendo parte de la aldea y, como lo mencionó Víctor, se van a abrir las corresponsalías en esas facultades. Entonces, por ejemplo, está Jenny, que ya casi va a salir de CCH, pues va a abrir la corresponsalía a la facultad donde ella se va a ir. Entonces, no dejamos de ser aldea digital. Nosotros seguimos en aldea digital y, o sea, solamente que se va abriendo, pues aldea digital va a ir creciendo y se van haciendo nuevos proyectos. También tenemos en mente hacer nuestro programa de radio, un televisión. Entonces, pues hay en muchos lados donde apoyarnos y aunque tú salgas de CCH, te gradúes, pues sigues estando en la aldea y hay muchas cosas en las que puedes ayudar y puedes hacer tu corresponsalía en la facultad donde te quieras ir. ¡Qué padre que no lo dejen! ¡Eso está genial! Ustedes han logrado un medio informativo muy auténtico, me queda claro. ¿Qué es lo que ustedes dirían que caracteriza su estilo de comunicación? Pues nuestra forma de comunicación es como, ya lo habíamos mencionado, de alumnos para alumnos. Obviamente no se quita la formalidad, pero lo hacemos de una forma que llame más la atención para, pues obviamente para los jóvenes. Con memes, con stickers, con videos, me imagino. ¡Qué chulo! Es súper interesante que ustedes, siendo alumnos, estén produciendo contenido propio para informar a los alumnos. ¿Qué beneficios consideran que tiene que esta comunicación sea entre compañeros? Yo creo que, a mi parecer, la información es más tomada en cuenta. Porque, como es un lenguaje entre pares, pues es más fácil que los chicos la entiendan o la recuperen más rápido y que finalmente la guarden. Además de que yo pienso que gracias a esta información, pues muchos chicos llevan como muchas experiencias, porque pues les informamos de los eventos culturales que tal vez no se hubieran enterado y asisten y pues se llevan muy padres vivencias. Básicamente, que sea digerible para las personas. Llegó el momento de irnos a una pausa. No se vayan porque al regresar vamos a conocer más sobre esta aplicación tan útil de las redes sociales. Y hablando de las redes sociales, síganos en las nuestras y únanse a la conversación con el hashtag Ingeniatelas. ¿Y el hashtag cómo se pronuncia? ¡Ceseacheros! ¡Ceseacheros! ¡No nos tardamos! ¡Ya estamos de regreso y sigo sorprendido con nuestros invitados y cómo han impulsado las redes sociales más allá de lo que te imaginas! Esta iniciativa ha tenido un gran impacto en su comunidad. Chavos, ¿forma parte de su plan de estudios a manera de prácticas, por ejemplo, o lo hacen de manera voluntaria? Es algo que hacemos de manera voluntaria. Aquí en Alía Digital puedes encontrar tu espacio para hacer lo que te gusta. Por ejemplo, yo me encargo de las ediciones de la página. Yo me encargo de darle la imagen, el diseño. ¿No hay obligaciones? No. ¿Es un proyecto libre? Exactamente. ¡Suave! Todo esto representa mucho trabajo y dedicación. Claro. Porque es obvio. ¿Qué es lo que los motiva a seguir trabajando en el día a día en esto? Pues poder informar a nuestra comunidad, darles información verídica y confiable. Por eso nos siguen mucho, porque somos una página que tenemos información confiable. Entonces, es el brindarles información que sea útil para ellos. Lo de los eventos. Que si no están enterados de eso, que puedan asistir y que puedan tener una gran experiencia, que puedan saber más, conocer más. Que sean informados. Entonces, lo que nos impulsa a seguir es también motivar a los demás, a la comunidad, para que ellos también en algún momento, si tienen esa inquietud, de abrir su propia página y que vean que les va a ir bien, igual que a nosotros. Entonces, pues motivar a nuestra comunidad e informarlos. Que no pasa nada, que se puede. Y que solo tienen que tomar, en este caso, si quieren abrir alguna página a la iniciativa, que ellos tienen que tener las ganas y, ajá, precisamente las ganas, porque pues el tiempo como quiera uno se organiza y todo. Pero lo que tienes que tener es las ganas de realmente hacerlo y tú tomar las herramientas e ir por ello, porque pues nadie te va a llevar el proyecto a las manos. Tener esa disposición sobre todo, ¿no? ¿Algo más que podamos complementar aquí? Amor a tu proyecto. Amor a tu proyecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Amor a tu proyecto? ¿Qué otra cosita? Responsabilidad, porque no, o sea, no nada más es venir y hacer unas grabaciones, sino también ser constante, ser responsable, saber que tienes una gran responsabilidad ante la comunidad para poderles brindar una información buena. Entonces, sí, tenerle amor a tu proyecto para que lo hagas porque quieres y no porque te lo están diciendo. Entonces, pues aquí todos estamos porque queremos. Porque igual queremos crecer, aprender. Entonces, todas esas oportunidades nos las brinda Alia Digital. ¿Cómo ha sido la respuesta que han tenido tanto de sus compañeros como de la institución? Pues la respuesta en general ha sido muy buena. De los compañeros, pues como lo mencionamos anteriormente, nos han seguido muchos compañeros y muchos han estado constantes en la página. Aparte de que muchas instituciones o eventos ya nos invitan, porque pues anteriormente nosotros íbamos, pero ahora incluso nos invitan para que pues nosotros hagamos alguna cobertura o hagamos algo padre en el evento, que invitemos a los chicos finalmente para que ellos pues descubran y se nutren de todas esas actividades. ¿Y cómo ha sido tu vivencia en esto? Pues esto ha sido muy bueno. Además, han dado muchas experiencias y que, pues sí, más que nada experiencias que puedo aprovechar para algún futuro. ¿Cómo producen, cómo realizan, este, cómo se desempeñan en la red social? ¿Qué es lo que hacen? Pues la manera de realizarlo, pues realmente no tenemos como un grupo tan, un equipo tan avanzado, realmente son con las cámaras de los teléfonos y alguna que otras veces con cámaras fotográficas que pues nos echan la mano a nuestros camarógrafos. Pero pues realmente sí realizamos un gran labor, porque en mi opinión sí se ha reflejado un gran cambio de la información, que pues sí, cada la escuela, cada parte de la escuela, cada departamento tiene su página, pero muchas veces estas páginas pues no tienen la demasiada velocidad y la información se pierde muy fácil, como lo habíamos dicho, porque los chavos no pueden digerirla o se les hace aburrido, tedioso. Entonces lo que nosotros hacemos es que hacerla digerible y hacerla rápida. A cada uno de los proyectos a los que los invitan, ¿van grupos de cuántas personas? Se les informa, bueno, nos informan de los eventos que vamos a tener. Entonces el que quiera ir, el que guste ir, pues apunta. Entonces no es un límite de que a este evento van a ir nada más cinco, no hay un límite, sino porque todos podemos apoyar, entonces todos servimos en algo en ese evento, en esa cobertura, entonces el que quiera ir, pues apunta, igual que no interfieran las clases, porque si los eventos son en la tarde, pues algunos vamos en la tarde, y si son en la mañana, pues entonces tenemos que ir a los de la mañana, porque no podemos ir a los de la tarde, entonces que no interfieran en las clases, que no interfieran en las clases, y básicamente es eso, o sea, todos queremos ir, entonces pues todos vamos, y ahí nos organizamos en saber quiénes van a hacer esto, quiénes van a hacer lo otro, pues nunca falta qué hacer, entonces todos ahí nos organizamos. A veces puede ser camarógrafo, a veces puede ser reportero. Eso está genial, qué padre. ¿De qué manera su experiencia en Aldea Digital CCH ha influido en lo que quieren estudiar, o en lo que quieren dedicarse a futuro? Pues yo siento, bueno, en mi caso, y yo creo que en el caso de también algunos de los que formamos Aldea Digital, nos ha influido bastante, porque nos está metiendo más en el medio informativo, y eso me está dando las herramientas, y la experiencia para estudiar ciencias de la comunicación. Ok, qué padre. Bueno, pues estás en el mejor lugar para iniciar con tu carrera. ¡Felicidades! Enrique, ¿tú? Bueno, yo en mi caso quiero estudiar diseño, diseño, diseño gráfico, entonces esto me está ayudando para mejorar. Me habían comentado que te encargas de los logos, de vestir la red social. Sí, yo me encargo de darle la imagen. ¡Ah, la imagen! Eso es todo. De este lado, Isabel. Bueno, yo estoy entre tres carreras, administración, derecho, comunicación, pero estando aquí en Aldea, pues me ha gustado más todo esto de hacer entrevistas, reportajes, salir a cuadro. Entonces, pues sí, me estoy animando, me estoy animando a la comunicación, me gusta mucho. Y pues sí, en Aldea Digital encontré el espacio para hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, estoy muy contenta de estar aquí. Ya solo falta decidirte entre esas tres. Estás a nada, un clic. Sí, de este lado, Víctor. Pues yo igual estoy en un gran dilema, porque igual estoy entre tres carreras, estoy entre diseño gráfico, artes visuales o comunicación, por esta parte. Pero pues para mí Aldea me ha abierto mucho el panorama de mis vivencias, porque pues entrando a este proyecto he conocido a mucha gente, que pues tiene muchas opiniones diferentes, que me ha enseñado varias cosas. Entonces, yo me voy nutriendo de todas esas enseñanzas. Y también cosas del plantel que yo desconocía, como las carreras técnicas, que pues ahorita me está ayudando a ver si el diseño gráfico realmente, pues sí me gusta o no. Entonces, pues todas estas oportunidades y todas estas vivencias y enseñanzas y lecciones, me han abierto el panorama y pues me han hecho aprender grandes cosas gracias a Aldea Digital. Como dicen, el tiempo lo dirá. Ustedes han impactado fuerte y positivamente a su comunidad. Quiero saber, ¿qué les ha enseñado a ustedes la experiencia de Aldea Digital CCH Sur? Ahora sí, díganme, eso que han aprendido, ¿qué han aprendido? ¿Qué es? Pues yo básicamente me he aprendido a cómo manejar bien los medios y me ha enseñado a la responsabilidad, a ser muy responsable, a tener tiempo para todo, pero sin pues hacer a un lado las cosas, o sea, es lo que me ha enseñado, a ser responsable y pues hacer lo que me gusta. Tener una organización. Exacto, más que nada la organización. ¡Qué padre! Enrique. Pues más que nada nos ha enseñado a no rendirnos, porque hay veces las que las publicaciones no tienen buen impacto y así, pero nosotros seguimos creando el contenido para que les pueda llegar a la comunidad. Y no pasa nada, no sucede nada, es error, prueba, error, prueba y así es como se crece. Sí. Isabel. Y bueno, así como mencionas que es error, prueba, pues igual las personas que salimos a cuadro, pues la seguridad, o sea, la seguridad de que pase lo que pase, pues no va a pasar nada. Ah, bueno, ah, bueno. Si te equivocas, pues no pasa nada. Entonces, tener seguridad en ti, pues simplemente estar frente a una cámara y hacer lo que te gusta, sentirte cómodo contigo mismo, y pues lo mismo de los tiempos, ser más responsable, saber qué es la prioridad y tenerlo, pues eso, qué es lo que tienes que hacer, cubrir los eventos, ser responsable, llegar a tiempo, entonces, pues medir todo eso, que al final es lo que nos ayuda, ¿no? a crecer como personas. Perfecto, perfecto. Víctor. Bueno, como va a parecer que agarré de los tres, pero pues realmente, la, en un principio para mí la empatía con la demás comunidad, porque precisamente este proyecto también lo hacemos por amor a la comunidad, porque al final de cuentas nosotros también somos exacheros, y nos pasó que no recibíamos la información o que nos quedábamos con ganas de algo por no tener la información a la mano, por no tenerla rápido. Entonces aprendes que pues eres exachero y que todos tienen las mismas vivencias. Por otra parte, también la responsabilidad, organizar tiempos, por otra parte la seguridad, desarrollar mi seguridad en cámara, sentirme contento con lo que estoy haciendo y diciendo. Han crecido bastante, chicos, se nos acabó el tiempo del programa, pero les agradecemos, Víctor, Jennifer, Enrique, Isabel, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, chicos, de verdad, muchas, muchas gracias. Hoy pudimos ver lo mucho que podemos lograr si sabemos aprovechar y le damos un buen, buen uso a los medios digitales que están a nuestro alcance. Los esperamos aquí en nuestro próximo programa de Ingeniatelas para seguir conectando la tecnología con tu educación. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Televisión Educativa Chau 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 ch